La grandeza del boxeo, un niño que empezó en las calles bebiendo paletas, soñando con algún día hacer algo en la vida, una familia grande, numerosa, familia de bien, empieza a boxear en rancherías, hace una labor desde niño a los 15 años, se hace profesional y conquista el mundo a través de su dedicación, de su pasión, de su disciplina, llega a ser el boxeo más importante de todo el mundo y deja de pelear México por obvias razones y él toma la decisión de regresar a casa, sacrificando muchos temas, sobre todo económicos, pero con la gran satisfacción de regresar a su pueblo, a sus inicios, a sus raíces, y él está muy contento, muy disciplinado y pues va a ser una fiesta que ya se está viviendo todo el mundo.